Las autoridades sanitarias de Honduras elevaron hoy a 18 la cifra de muertos por la gripe a él lo que va de este año, tras confirmarse que el virus fue la causa del fallecimiento de una niña de 4 años. El viceministro de Salud, Roberto Cosenza, dijo a periodistas que la niña era originaria del departamento de Choluteca, fronterizo con Nicaragua, sur hondureño, y su fallecimiento fue confirmado tras realizar las pruebas de laboratorio correspondientes. Las autoridades sanitarias de Honduras investigan la muerte de un niño de 11 años supuestamente a causa de la gripe a, añadió el alto cargo. El país centroamericano contabiliza en lo que va del año 357 casos de pacientes que han contraído la gripe, la mayoría en los departamentos de Francisco Morazán y Cortés, centro y norte de Honduras, precisó Cosenza. Dijo que un total de 897.102 hondureños se han vacunado contra la gripe e hizo un llamamiento a los grupos de riesgo, conformados por menores de 5 años, mujeres embarazadas, personas con patologías de base, mayores de 60 años y personal de salud, a vacunarse contra esta enfermedad. Cosenza enfatizó que la vacunación puede evitar la aparición de complicaciones causadas por el virus que provoca esta enfermedad respiratoria frente a la que los antibióticos no resultan efectivos. Las autoridades sanitarias han indicado que la medida preventiva más importante contra la gripe a es el lavado frecuente de manos. F en esta nota.